Buenos días a todos. Antes de empezar a introducir el vídeo de hoy, quiero comunicar que, el canal no únicamente va a ser de metal, sino de cosas que me gustan a mi y en las que me aficiono. Por eso, quiero decir que, que nadie se sorprenda en el caso de que haga vídeos con temática diferente en el futuro. Habiendo aclarado eso, comencemos. En el día de hoy, quiero hablar un poco de la historia del metal. Considero que, tiendo a relegar otros subgéneros del metal en pos del trash, así que, haré este vídeo también. Puesto que todos los fenómenos pasan por una razón, el metal no es una excepción. Habiendo sido establecido con, según la opinión de la mayoría, el debut de Black Sabbath, pasó un tiempo para que ocurriera otro fenómeno conocido como el New Wave of British Heavy Metal, en Inglaterra, y de ahí, con Venom, al trash metal. Si bien estos dos álbumes fueron publicados en 1983, considero que la explosión de trash metal ocurrió en 1985. Ese año se cimentó con álbumes como los que se ven en el vídeo ahora mismo. No quiero hablar de aquellos ahora, porque no es el tema del vídeo, pero, es importante recordar y tener en mente que álbumes que se ven en pantalla, influenciaron al posterior sonido. En 1986, podíamos notar que algo empezaba a sucedir. Empezaban a salir álbumes con un sonido mucho más agresivo. Algo que quiero que se tome en cuenta, es que, en aquellos años, era una cabera a contrarreloj de no quedarse atascado en el tiempo con los álbumes, por eso puede haber una gran diferencia entre un año, y hay sucesos de álbumes que parecen hasta adelantados a su tiempo. Y, finalmente, llegamos a un año muy crucial en el metal. 1987, el año en el que el metal extremo tendría otra explosión, como la tuvo el trash hace dos años atrás. También empezó la segunda ola del trash, y el momento donde el trash se volvería más progresivo o técnico, pero ese es otro tema que tocaré poco en este vídeo. Primero quiero aclarar una cosa, ¿qué definimos como metal extremo? Pues, es una pregunta clave a la hora de hacer este vídeo. Copiando de la Wikipedia, el término se refiere a aquellos géneros relacionados con un sonido más duro, agresivo, clandestino y fuera de lo comercial. Se asocia con géneros como el speed metal, trash metal, black metal, dead metal y el doom metal. Sin embargo, esto nos deja preguntas más que respuestas, ¿acaso el trash metal se consideraría también metal extremo? Subgéneros como el power metal, groove metal, funk metal, entre otros, ¿podrían ser considerados metal extremo? Pues bueno, yo considero que, aunque a primera vista sea fácil decidir que eso que no es metal extremo, se torna cada vez más si pensamos y jugamos con la definición. Así que, en este vídeo, pasaré a hablar de metal extremo todo lo que no sea trash, heavy, doom, normales. Todo aquello que logró expandir el género y sus fronteras. Es decir, subgéneros como el death o el black. Aunque mucha gente no concuerde con mi opinión, lo cual es respetable y entendible, he decidido también incluir álbumes de trash metal progresivo o técnico, puesto que también se tornarían importantes en el futuro, y considero que pueden llegar a ser más extremos con los acordes disonantes que presenta el metal progresivo o la extravagancia del metal técnico. Estos eran subgéneros que, si bien tenían sus raíces en el trash, y que por ende, muchos lo consideran trash, también, se empezaban a alejar mucho. Habiendo aclarado esto, podemos empezar con este vídeo. Estando un poco confuso por donde empezar, me gustaría empezar yendo al grano con el black metal. No creo que el black metal se haya creado en Noruega con los varios álbumes lanzados en los noventas, Considero, de hecho, que el subgénero es uno bastante amplio y diverso, sorprendiéndome a mí mismo. Este año, especialmente, se destaca por la trilogía de tres álbumes, que influenciaron mucho posteriormente la historia del black metal. Uno ya lo conoce todo el mundo, Dead Crash de Meijen, que pese a haber sido un EP fue bastante influyente, y los otros dos son igualmente muy conocidos, Inry de Sarcófago, y Under the Sign of the Black Marth de Bathory. Paso a mostrar varios ejemplos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si en la edición habré explicado un poco, pero, repetiré en el guión por si acaso. Podemos ver cómo Dead Crash y Inry siguen manteniendo fuertes raíces en el trash, pero alejadas a su vez, por lo cual es entendible cómo esto llevó a influenciar a muchos discos posteriormente. Los tres discos presentan una producción pobre y agresiva, donde todo suena demasiado alto y distorsionado, una voz rasposa y para nada limpia. Los instrumentos suenan, como ya he dicho, distorsionados, la guitarra tiene demasiada, la batería suena explosiva y frecuenta ritmos repetitivos, y hasta la aparición del famoso Blast Beat. El bajo, pese a que brille por su ausencia, está, a su vez, muy distorsionado. Podemos escucharlo en varias partes de los anteriores discos. El estilo de riff de la guitarra suena diferente de la clásica de trash, empezando a utilizar técnicas como el trémolo. Fuera de esta trilogía de black metal, podemos hablar de material más poco conocido, como este álbum de Islandia. Flames of Hell, de Fire and Steel, posiblemente la primera banda de metal de Islandia, de hecho. Después, tenemos álbumes de la primera ola de black metal también muy fuertemente influenciados en el trash metal, con el caso de la escena italiana de trash metal. Un pequeño paréntesis, pero, la gente, al hablar de trash metal, tiene a hablar prácticamente de Estados Unidos, Canadá, y Alemania, y si acaso, Gran Bretaña también. Pero también tuvo su escena en Italia, en Polonia, un país comunista, en Japón, en Rusia en los noventas, etc. Prosiguiendo, noveno, supongo que así es como se llama, de la respuesta italiana a Venom, Bulldozer, y, en Canadá, otro álbum de la primera ola del black metal, de parte de Infernal Majesty, con su nombre Sheldify. Como podemos ver, temática satanista, letras relacionadas con la religión, etc. Un EP del cual me olvidaba en este año, muy respetado en la comunidad hispanohablante, es el famosísimo sacrilegio de Parabellum. El ultra metal, damas y caballeros. Para entender esto, hay que escucharlo, es algo que hasta podría asomarse a duar metal, con toda esa distorsión. Muy brutal, eso sí. También la escena brasileña, reconocida por su extremismo, destaca especialmente por álbumes como los que se ven en pantalla. Holocausto, Exterminador, Mutilator, todos sacaron piezas singulares que fueron muy extremos. Destaco ante todo, a Holocausto, cuyo sonido ha podido inspirar el war metal, también. También, habiendo expuesto toda esta fuente, considero que para darle la guinda al pastel, haría falta hablar de una demo. No hablo mucho de demos, pero, es relevante, también. December Moon, de Morbid, en donde estuvo esta persona famosa. En resumen, este año, a pesar de la trilogía de black metal, hubo mucho, muchísimo más, por todo el mundo. Muy probablemente me deje cosas, porque la historia tiene una cosa, y es que una vez te estudias una cosa, si la vuelves a estudiar de nuevo, siempre aprenderás una cosa nueva. Pero, espero haber hablado de todo el black metal de este año. Con ello aclarado, pasemos con el death metal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 fronteras se iban abriendo más y más por Canadá, lo harían más tarde también, pero eso es para más adelante. Menciono nuevamente a Brasil en este caso, porque además del Black Metal, también tenía su parte de Death Metal. Holocausto ya lo he mencionado, pero lo vuelvo a mencionar por su participación en el War Metal. Sin embargo, obviamente hay que mencionar a Sepultura, y a Chacal. Abominable Anodomini, de Chacal, presenta una voz muy gruesa y fuerte. Consideraría que esta lista quedaría incompleta si no pusiera este álbum, Journey into Mystery de Dreamlet. Este sí que me parece una piedra angular única ya avanzado a su época, pues es un disco de Trash barra Doom. Como lo escucháis, Trash barra Doom. Lo pongo en la lista de Death, porque, a su vez, influenciaría posteriormente el subgénero del Death barra Doom. Hay que escuchar para creerlo. Para poner la guinda sobre el pastel, haría falta mencionar a una demo. Esta demo, hubiera sido publicada justo en ese mismo año, en 1987, pero debido a problemas de la discografía no se pudo publicar. La verdad que a mí nunca me gustó demasiado, pero, In To The Abyss de Poison es una demo importante como uno de los ejemplos más prontos del Death Metal. Posteriormente sería publicada en 1993, pero ahí ya era demasiado tarde. Una pena, le ocurrió lo mismo que a Master. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!